¿Vale? Sí, traigo Bueno, sí, traigo lo de abajo Eso, ¿eh? One, check Check in, check in Oh, yes Sí, mucho mejor Que no falte volumen Que no falte volumen Ya te he pasado Ya escupiado Una mica de promoción Y empezamos Gracias Bueno Vámonos Vamos a currar para Pachote No desarravar Hasta el podcast ¿Estás listo? Papi Vámonos Estén bien en ello, ¿no? Y las camisetas, Víctor Claro, pues es que Víctor Vaya ruida Sí Hemos tenido un problema, tío Técnico Es lo que pasa cuando no Todo depende de ti, claro Eso es Necesitamos que Otra persona Nos hiciera las camisetas Sin Next week Sorry Ready, papi Dale Estamos grabando, ¿no? Grabando, grabando, grabando Grabando, grabando Y... Balsa Que no falte volumen Bailando, grabando, grabando Mi Sonido Dating ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Pachita Radio Show Show Saturado, saturado Desde sus casas Pachita Radio Show Show Yeah Yee-haw Pachita Radio Show Show Muy buenos días y bienvenidos a la Pachita Radio Show Programa número 32 Ya tenemos aquí a los controles, ya lo habéis escuchado Canturreando Chalar 50uit, buen día Buen día Tú todo me estás escuchando a la Pachita Radio Show Y quien está hablando, Alex Badalonians Desde aquí en La Verneda Los estudios centrales de La Pachita Bienvenidos a todos los que estáis conectando ya por aquí Y por el YouTube Live Y todos los que estáis escuchando en el podcast Un saludo a mi family Que ya los tengo ahí pendientes A la Mel, a la Ancor, a la Eiko, a la Mami, Ruse Buen día Es que no podemos evitarlo Aunque no lo cantemos Estamos ahí pensándolo Y es un temazo Lo podría haber hecho Stevie Wonder o Michael Jackson Uno de estos Sí, sí, sí ¿Cómo dice? Pachita Radio Show Show Lo puedes cantar hasta mal Que queda bien Pues hoy 7 de julio Yo creo que hoy sí que no me equivoco Es Chan Fermín Aunque otro año que no se celebra tampoco Pero bueno, para la gente que es pamplonica, navarresa Ese día es muy importante Y vamos a empezar con un cantante favorito de la casa Que este es el jamaicano Tarus Riley Que ha hecho un cover de una versión de un cantante de R&B Que se llama Gibeon Y esta versión está producida por Karim Burrell El hijo de Fatish Burrell Del sello Exterminator Y también el saxofonista Que siempre está al lado de Tarus Riley Produciendo Dean Frazier Y vamos a escuchar esta canción In a Lovers Style Que se llama Heartbreak Anniversary Run it Heartbreak Anniversary Balloons are deflated Guess they look lifeless like me We miss you on your side of the bell Still got your things here They stare at me like souvenirs Don't wanna let you out my head Just like the day when I met you The day I thought forever Say back to love me Buenos días Alan, Rebel Sound System, Víctor, Nelson Más allá de aquí Takumi, greetings Ah, ah, ah You like this every time Sin Fermín, muy buena que charla Si está, sin Fermín Heartbreak Anniversary Ah, ah, ah Remember every time Remember every time On these days it feels like you and me Heartbreak anniversary Do you ever think of me Ooh, 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 ooh Ooh, ooh, ooh No, 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 ooh Think of you Still got my hopes on Like presents and open to this day I still got the messages read I'm foolishly patient Can't get back the taste of your kiss Don't wanna let you out my head It's like the day that I met you I thought it was forever I said that to love me That would be forever It's cold outside Like when you walk on my life Why you walk on my life I'm going to eat this every time On these days it feels like you and me Heartbreak anniversary I remember every time Days it feel like you and me Heartbreak anniversary Do you ever think of me? I'm doing hoes Cause I'm looking at you I'm looking at you I'm looking at you I'm going to eat this every time I'm looking at you a los clíperes rumanía big up to rumanía maría barranca buen día canta, buen día que si voy bueno dar un rally tío me encanta el peace and love please por favor, pisadlo pues en el lovers style empezamos hoy la panchita radio show y de Jamaica porque también podéis ver el vídeo que está muy guapo, está grabado ahí con el sound de Gabri Selassie y está guay el vídeo que han hecho para este tema de Tarot Riley pues nos vamos de Jamaica, nos vamos a Madrid, pasando por Grecia donde tenemos la nueva producción de Bass Culture Players, seguimos en el mismo Rhythm que nos han presentado los últimos temas, que es el Take 5 Rhythm producido por Bass Culture y esta vez con el cantante griego Old John del Sound Airy Action, un tema dedicado a los refugiados a toda la problemática que lleva años habiendo y sigue y esperamos que se pueda, bueno no tiene pinta que se pueda solucionar la verdad, molaría que se solucionara pero no están haciendo nada los políticos para que se solucione y el tema se llama War Refugees cuando quieras cosí póngelo ahí Con mucha gente Agreslam is the gate of the hope A million people wait on the coast A small boat playing with every loss A Europe say people are live but dead Brothers and sisters and they feel they pay For war on the start For war on the start You got some money free the boat of hope Trust me everything has a price on this hour Give me your money and we'll give you your future Give me the money and we'll give you solutions Call them refugees Elías, eso porque nos miras tú con buenos ojos, eh? Guapo el notice, eh? Sí, el Elías War, war, war on the start As a miser, a miser, war on the start Yeah War, war, war on the start As a miser, a miser, war on the start A million people wait on the coast The light of children is a loss A million people wait on the coast Brothers and sisters and they feel they fall A million people wait on the coast Clipper, ahora no es el momento de Live Dup Mix, es hora de la radio de la radio, pero puedes ver en nuestro canal de YouTube, tenemos algunos Live Dup Mix que puedes disfrutar, pero ahora es hora de la panchita de la radio 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 de la radio. ¡Gracias por ver el video! Ismael, tío, bienvenido, un placer que te enganches al programa, es un honor de un musicólogo como tú, Titu. Oye, una abrasada, ¿eh? Es un placer tener esta aquí en Live Dago Verde, bienvenido. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues este es el último de Base Culture Players, capitaneado por el capitán Santi Mijarra. Lo tenéis disponible en Bandcamp y yo creo que ninguna plataforma más. Y me mola mucho lo que hacen en Base Culture Players, porque lo tienen todo licenciado en Creative Commons. Y pone que solo se puede comercializar si lo vendes en el Top Banta. Qué Dios, tío, ¿en serio? Sí, 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 muy top Base Culture Players. Así que un big up para ellos desde aquí, desde la panchita Records, la panchita radio show. Y vamos a seguir con un, no que era concurso, ¿no? Era como ahí una preguntilla que hiciste en Instagram, en Stories, ¿no? Que preguntaste... Bueno, era... ¿Qué tema te gustaría que sonara en la panchita de radio show? Eso es. Y como el jurado era yo, pues cogí lo que más me apetecía. Muy bien. Y esa fue Aswad Special, del álbum de Yashaka Meets Aswad. Un álbum que si no lo has escuchado es súper recomendable que lo escuches. Y el que escogió este tema fue un oyente habitual desde el primer programa, que yo creo que se los ha escuchado todos. Que le mandamos un big up muy grande, que es el rock. Y vamos a escuchar este tema Aswad Special. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguro que se pegaba unos buenos skankings en la carrera. ¡Bon día, Andrea! ¡Qué alegría tenerte aquí, Andrea! ¡Pua Verde! ¡Bon día, Pua! ¡Cómo estés! ¡Bon día, Pua! ¡Bon día, Pua! ¡Bendiciones a Marali! ¡Ese Jordi González! ¡Salud! ¡Bon día, ya lo sé! ¡Ya lo sé, Bredrin! ¡Ole, Jorge! ¡Vente a saludar, tío! ¡Ahí al Novarregue! ¡Bon! 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 Pues este era el tema Que nos pidió Rock De Aswat Special Se llama Aswat Special, es todo un álbum En combinación de la banda inglesa Aswat Y Yashaka Brutal Y nada, yo creo que Rock es uno de los De los oyentes que se ha escuchado Todos los programas, le enviamos Un super saludaco, si también Has escuchado todos los programas Hádnoslo saber en el podcast O en cualquier podcast O donde nos quieras enviar un mensaje Y te mandamos un super big up Si no has escuchado todos los podcasts También háznoslo saber si te mola Hazte ahí la suscripción a la plataforma Desde la que estés escuchando Que os recuerdo que estamos en Mixcloud, estamos en Spotify En iTunes, en Evox También en la aplicación Tuning Y en la FM En Sombreg FM, en la Costa Brava En el 106.0 Todos los viernes A las 10 de la mañana Y los domingos a las 6 de la tarde Y en Radio Rototom Todos los sábados a las 6 Y también en la web De Ovejas Negrax Y ya he colado la promusión, tío Así como que no quiere la cosa ¿Has visto? Muy bien, qué elegante, señor Sí, señor Y bueno, no es promusión Bueno, es promusión y no es promusión Es para que sepáis que aparte de Aparte de poder vernos en directo En YouTube Todos los miércoles A eso de las 11 y media Ya en el horario de verano Ya no decimos a las 10 y media Porque ya es las 11 y media Pues también tenéis el podcast Y como no quiere la cosa También he colado la promusión de YouTube Es un crack, señor Bueno, vamos a ir con más música Una nueva producción Que nos llegó la semana pasada Pero no lo pudimos presentar Y ya lo presentamos esta semana Es desde el sello Time to Roots Records Del hermano John Una producción de George Palmer En combinación también con Time to Roots Y el jamaicano Garfield Treasure El tema se llama Tools Esto saldrá en digital en breve Ya lo podéis escuchar en vancam También estará en vinilo dentro de poco Ahí con una versión DAP Y una versión en saxo también Y vamos a escuchar el tema Que se llama Tools Imagínate, Ismael Después de ese tema Se comenta que la batería de Aswat Se tuvo que poner puñequera Ya para toda la vida Saludos Raúl ¡Bienvenido! Y esa es la manera De que debería ser Así que tenemos que brillar La estrella brillante La estrella brillante Que todos los hombres Se observan De cerca y lejos ¡Bienvenido! 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 ¡Buah, tío! Lamentablement No podré anar Estic currant el Cruylla, tío Havia d'anar a punxar Esto no sabés Pero no podré anar Estic currant el Cruylla Paseu bé Porque estará Super guapo y la línea de peor de dónde va a ver desde las holly montaigne de montserrat Y es ahí, pues atentos a las redes de Time to Roots programa de radio que lleva también muchos años promocionando la música al reggae y sobre todo Vinilonians a saco y atentos que dentro de poco estará en vinilo este tema con su versión Dapp y su versión instrumental Y ahora tenemos Entrevistonian, que sí Tenemos ahí al productor Bao Dapp productor y bueno también también se puede decir montador de fiestukis productor de fiestukis también que van moviendo en Valencia junto con Capra Records también técnico de sonido de diferentes bandas Podéis chequear si no has chequeado ya el último vinilo que tenemos en La Panchita Records es una producción de Bao Dapp y Jarni, Ruth Salaboz y Jaguin Pero ahora vamos a ir a la entrevista que es la primera pregunta ¿Qué tema o te hubiera gustado que fuera tuyo? Vamos a ver Otra vez, otra vez, otra vez Pues Ey, buen día Pues El tema la verdad es que me ha costado pensarlo Pero creo que sería de un 12 pulgadas de Falasar Recordings de Emmanuel Joseph y Shanti Hites y se llama Road to Zion Bueno, 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 bueno Bueno, 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 Púlito, porque nos han puesto un eurazo. De Glory to Jorge García, Special Request Vete pensando tu frase para la camiseta, que la semana que viene pondremos la semana anterior y esta Gracias, Jorge Otra vez para ti ¡Gracias! 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 ¡Hola, Uri! ¡Buen día! ¡De la Costa Brava! ¡Original Malawi! ¡Gracias! Rebel South Seas Te parece que al costante de los comentarios ya como una S de dólar y ahí te deja, pero vamos que paella vegana a tope cuando nos veíamos a Valencia No te preocupes ¡Original Malawi! ¡Gracias! 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 Estás escuchando La Panchita Radio Show ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a la de Catalan Drez! Roig, grog y ben verde. ¡Viva, Jaume López! Gracias, tío. Respect. Pasa una frase por la samarreta, ¿vale? Aquesta semana no les hem portat, pero la semana que ve posaremos... No sé si es esta la teva frase, la panxita creix la cultura, o vols escollir una frase especial para la samarreta. ¡Viva, Darrell, Top Supporter! Saluda no te la Vigo para Jaume López y Jorge García, sus aportaciones aquí en el chat de YouTube Live, que aportarán su frase e irán en la camiseta que traeremos la semana que viene, que esta semana no hemos podido traer problemas técnicos con la imprenta de la camiseta. Y vamos a seguir con la segunda pregunta de Michu Baodab. ¿Con qué artista te gustaría trabajar o te gustaría producirle una canción? Pues igual que con la canción he tenido mis dudas, el cantante al que me fliparía producirle un tema es sin duda Ikamaus. Me parece legendario en todos sus aspectos. Como cantante, como showman, como persona, seguro que es un crack. Tiene pinta de serlo al menos. Y no sé, siempre me he alucinado y me parece completamente único en su especie. Súper auténtico. Y eso, Ikamaus. Totalmente, Michu. Además, se comenta que es el artista jamaicano más alto de la escena. Y cómo mola el Michu porque se nota que es productor y nos ha metido efectos de moto ahí. Mientras está hablando, nos ha metido ahí unos efectos de moto a toda pastilla. Que eso solo lo saben hacer los buenos productores. Bueno, bien, Baodab. Pues, perdón. Vamos a ir con un tema de Ikamaus que hemos escogido, que se llama My Father's Land. Y Special Request para todos vosotros. Y Special Request para todos. Carolina, bienvenida. Buen día. ¿Cómo estás? Y es Elías, tío. Yo creo que lo he visto en Rototón. Málaga no, pero hace mil que vino a Málaga, eh, tío. Elías Love Time. Y a un más saludos, tío. La plana tropical. Jorge, como tú quieras, eh, puedes poner todas las frases que quieras, que te lo ha ganado. Parla. Parla. Leave and be happy. I'm watching over you. Nula, nula. Nula, nula. ¿Qué dices, Sista? ¿De verdad lo tuviste en el huerto? ¿Request方 lo tuviste? No, no. No, no. ¡Buen día, Marina! King & Queen Records, welcome. Mira, Saúl también. Saúl, ¡bon día! Un montón de temazos que puedes encontrar en la cartera, no iba a decir la cartera, bueno, de Ika Maus, un montón de temazos de Ika Maus. Y vamos a ir con la tercera pregunta, a Baudap, el momento bochornoso. A ver qué nos cuenta. Vamos para allá. Siempre me ha dado un poquito de palo. Y al final se puso tan pesado que como que me lo dio a la fuerza el micro, como de, va tío, di algo tal. Claro, todo esto sin música sonando. Y yo me quedé pues completamente bloqueado. Toda la sala en silencio tal. Y no sé si solté a alguna gilipollezo yo, Big Up o algo así, no sé qué dije. Y le di al play. Pero vamos, que en ese momento no sabía ni dónde meterme. Y nada, aprovecho para mandar un fuertísimo abrazo a toda la peña que estáis ahí escuchando todas las semanas. Y por supuesto a Alex y a Gerard, el equipo de la Panchita Radio Show, que os lo encuentrais mogollón. Seguida, sí, que muera muchísimo. Un abrazo. Gracias, Michu, Vaudab. Pues sí, eso pasa, eso pasa porque hay gente, bueno, a mí también me ha pasado a veces que no tienes el día para hablar o que no tal. Y da vergüenzilla. Y no sabes qué decir y venga, hay un Big Up o lo que sea. Un 10 milayones. Y nada, Víctor, Big Up Yourself, que nos ha hecho un clásico que nos está aportando ahí cada semana. Nos ha hecho una aportación, Víctor Fernández, respect a toda la gente que está ahí dando su apoyo en el chat de YouTube. Y vamos a seguir con un compañero, uno de los mejores artistas de red que tenemos aquí en el país, que es, aparte de cantante, es también productor y músico. Es el hombre llamado Payo Soul Rebel, desde Valencia, que ha sacado un álbum, es el volumen 2 del álbum que se llama Digital Churraón. Y son producciones que, como él dice, Ina Juan Palomo Style, él lo produce, él lo canta, él lo hace todo. Y hemos escogido dos temas, dos que canta en castellano, tiene también un par más que cantan en inglés, todos con su versión DAP. De momento lo tienes en Bandcamp y lo puedes descargar y apoyar al artista directamente. Y en breve estarán también en Spotify, también está en YouTube ahora. Y vamos a ir con el primer tema que se llama Churravelation. Y yo, this is the one call Payo Soul Rebel, mandando un saludo super fuerte a mi gente de la Panchita Radio Show. Big up. What? All of the mercy. The one call Payo Soul Rebel is gonna say you so. This is DigiCount to round, volume 2, 2, Revelation. Yeah, my dad. Can't be there one, 50 people, one, one. It is Payo Soul Rebel in a DigiCountstein. All your life, come on. All your love, you special request para Carolina, que nos ha puesto 5 euros. Y todos ahí, la jefa. So, this is DigiCount to round, volume 2, 2, Revelation. La Carolina, cabrones. So, this is the one, 50 people, one, one. It is Payo Soul Rebel in a DigiCountstein. All your life, come again with this DigiCount to round, it's a volume 2, 2, Revelation. This is not about to understand, tell the dance to the rhythm, we no contention. We no one bang around, only wanna have fun. We no one make it shine in a style of pattern. Come follow me, 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 come follow me. No, that if you are a bully, better go out of the dance, we no wanna down pressure, we no one kill a man. Only wanna have peace and have a good time. So, if you trouble, trouble, we'll give you bam, bam. This world is a match everywhere, every time. But the music is daily, feed the humankind. Feed the woman, feed the man, feed the side, feed the world. Feed the hell, feed the youth, just be everyone. Come follow me, 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 come follow me. ¡Gracias! 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 ¡Bip Hop Albert! ¡Un eurozo con nueve! ¡Albert! ¡Venga Albert! ¡Esa frase! ¡Esa frase! ¡Premise! digital style con el palo soul rebel el álbum se llama digital churrán churrán con ch y con e churrán churrán y el tema churrán revelation y ahora vamos a ir con otra otro tema también de este álbum de digital churrán de palo soul rebel a mí este es el que el que más me mola este ya escuchar bien la letra especial dedicación pues a todo el que alguna vez ha ido a pinchar o ha hecho algún bolo ha intentado hacer algún bolo siempre se ha encontrado con algún promoter basurilla sabes que sólo quiere barrer para casa y que y que bueno pues que todos nos hemos encontrado con alguno así para un dueño de un bar así bueno escuchar el tema escuchar la letra y ya os daréis cuenta de lo que habla el hombre palo soul rebel promo pati promo pati sonidos que mencionaba hay uno pico de áımızı상을 respire con la ¡Gracias! 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 A ver si iba a ser otro volumen del disco Tenía volumen 1, volumen 2 Bueno, aquí estamos probándolo en directo Ya que no quede... Es este, es este, es este Bueno, yo creo que había aquí un problema Con los nombres puestos Pero vamos a hacer un pull-up Y vamos a escuchar como bien se merece El tema de Pio Soul Rebel Promo pa' ti, promo pa' mí Ahí, ahí Promo pa' ti, promo pa' mí Promo pa' ti, promo pa' mí Que hayas también de hacer el primo por free Dice que pa' darte a conocer Que te dan de cenar y que te dan de beber Que traigas tu equipo y es que puede ser Porque ellos no lo tienen y lo pueden poner No piensa pagar porque no le llega Top frase, Jorge, tío Muy top Ahora sí suena bien Te invito a un par de birras, no quieras pasarte Y nota que es tan fuerte que retumba el piso Que viene la local y no tiene el permiso Un día se lo ofrecieron y hizo caso miso Había que pagarlo y por eso no quiso Ey, promo pa' ti, promo pa' mí Promo pa' tu prima, yo ya estoy bien así Ey, promo pa' ti, promo pa' mí Que ya está bien de hacer el primo por free Promo pa' ti, promo pa' mí Promo pa' tu prima, yo ya estoy bien así Ey, promo pa' ti, promo pa' mí Que ya está bien de hacer el primo por free Quiere que le grabes un play Que tiene muchos followers en internet Que tiene un sound system y que no sé qué Que va a planchar vinilo y a sacarlo en CD Ey, que él es tu fan number one Que le han hablado de ti y que eres un champion Que pone todos tus temas pa' no pinchar el sound Y quiere una colabo con un flow rechulón Que está haciendo un one reading Que pasa un enlace de su último streaming Que participa Peña, que lo parte en el rigi Que sale rasculano y también si está pili Ey, que te lo grabes de chilín Sin prisa y se lo mandes, que lo mezcla con filín Que tiene un gran equipo, todo pro, todo kilín Te mojí con un puño y se despide con le simple sí Promo pa' ti, promo pa' mí Promo pa' tu prima, yo ya estoy bien así Promo pa' ti, promo pa' mí Que ya está bien de hacer el primo por free Ey, promo pa' ti, promo pa' mí Promo pa' tu prima, yo ya estoy bien así Promo pa' ti, promo pa' mí Que ya está bien de hacer el primo por free ¿Cómo dices? This is the one call, Payo Soul Rebel I gonna say you soon Se tenía que decir y se dijo All that I'm mercy Pues así es, se tenía que decir y se dijo Muy bien dicho, Payo Soul Rebel Y perdones, perdones por los problemas del directo Ya lo habéis visto, que estas son cosas que pasan Y nada, podéis descargar este álbum Digital Churraon En el bandcamp de Payo Soul Rebel Y dar support al artista Y vamos a seguir con un rhythm Que presentamos el tema de señor Wilson Hace un par de semanas Y es de la mano de Dupstui Desde Brooklyn, Estados Unidos Y esta vez os presentamos el tema del mismo rhythm Con Luciano y Mikey General Una combinación que a mí me flipa Desde la época de Exterminator Que se acaban un montón de temas juntos Y también por separado son dos de mis artistas favoritos Y vamos a escuchar el tema que se llama Redemption Que lo tenéis disponible ya en Bandcamp Y podéis hacer pre-save del vinilo Que tendrá el tema de señor Wilson Que ya escuchamos hace un par de semanas Este tema También un tema de Johnny Cove Figure Y la versión Dup Esto saldrá el 16 de julio Y ya podemos escuchar el tema de Luciano y Mikey General Redemption Answer and read him Guaques en mi Oro ¡Suscríbete al canal! 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 Hay Ninja Toni, gracias a ti tío por conectarte y por comentar. Respect. Esa son es ahí. Majestad, majestad. Después te escuchas el podcast, ¿sí? Bienvenida siempre. Un abraçada fuerte por tú. Está guapo el rhythm este. Qué mola. Bueno, no sé, se sigue haciendo buena música reggae. Hay gente que dice que no, pero se sigue haciendo buena música reggae y este rhythm es un ejemplo. Y bueno, yo creo que muchas de las producciones que pinchamos aquí intentamos hacer un buen filtro de lo que nos gusta a nosotros y presentarlo para que también lo podáis conocer vosotros y disfrutar de la música. Y se me ha pasado. Lo tenía apuntado para antes aquí en el guión, en la escaleta. Tenía el chistón y han preparado que nos lo ha enviado Noe, Bigop Noe, Bigop Raúl, Family. Y el chiste dice así. Estaban ahí en una reunión de músicos, ¿no? De músicos en Jamaica que habían tocado con grandes artistas y estaban comentando ahí de Peter Tosh, ¿no? Y dice, hostia, tío, tú sabrás cuántos spliffs, cuántos porros habrá fumado Peter Tosh en su vida. Y dice otro, pues yo creo que los mismos que he bajado. Muy bueno, muy bueno. Se chistonian ahí, Noe. Corto y al pie. Así es, así es, así es. Y además de temática, de temática, de temática así jamaicana y reggae, que es lo que nos mola. Si tenéis algún chistonian, enviarlo a radio.lapanchitarecords.com. También nos podéis enviar vuestras críticas destructivas siempre y lo que queráis. Tenéis el mail para comunicaros con nosotros, radio.lapanchitarecords.com. Y vamos a ir acabando. Vamos a ir a presentar un álbum que saldrá en otoño. Y ya lo vais a escuchar aquí en Adelanto, en la Panchita Radio Show. Es del compañero productor Buca. Y vamos a presentar un tema con el cantante Dan DeLion. Y el tema se llama Time for Rebel, aquí en exclusiva en la Panchita Radio Show. ¡Gracias, Darrell! ¡Gracias, Darrell! ¡Gracias, Darrell! ¡Gracias! ltim, Dionisio, Frumpris. Abrazada a ti, Jorge. ¡Gracias! ¡Siempre! ¡Gracias! 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 En su vida todavía mejor, ¿eh? Como anda en su vida, Alan. Cuídate Carolina, gracias siempre, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 That's how we've got to be We've been the singing set Returning to the promised land Big up Darrell, Rebel Sound Sista Nanny, Goose, King & Queen Records Everyone connected Love Love Positive Thursday Rafaal, Respect, you're a big man Send us away from the sinking sand Return us to the promised land It looks nice Peace Send us away from the sinking sand Return us to the promised land I want you to set your children free We can't enter the direction Or make a decision There will never be no peace Chilch and children they are free I want you to set your children free I want you to set your children free And this is the combination of Adam Prescott and Conscious Sound Brutal to the LP And with this we have the ready show of this week But before we were going to be reminded of Alan That you are going to do a masterclass of Dab So you are going to do a masterclass of Dab That you are going to do a masterclass of Dab And also remember that there is the complete cartel of Nova Reggae That will be the 16th and 17th of July From here in a week And there will be your money And there will be the presentation of the band of the Panchita Records The Panchita Soul Adventurers They are working hard Tell you, this sounds like crazy There will be the voice of Harney Roots There will be Mata and also Susana No te lo puedes perder Nos vemos allí Aparte también nos vamos a llevar Merchant Vale, podéis pillar ahí tu camaseta de la Panchita Records Tu sudadera, Vinilonians El nuevo bilino de La Mata Que los estrenamos este viernes Music Box ¿Qué más se puede pedir? Pues ya con esto nos vamos, ¿no papi? Sí, con esto nos vamos Hasta la semana que viene La Panchita Radio Show Muchas gracias a todos One Love Deberes para el año que viene Tener más letras Sí Aquí en el puente Una letra guapa, ¿no? Bueno, que nos envíen letras Un sort of a 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 Gracias por ver el video.